Estamos en la ciudad de Rosario, en la edición 2018 de Drovet, el encuentro que se realiza cada año en el Salón Metropolitano y en este caso estamos con una amiga de la casa, Natalia Luca. ¿Cómo estás? Primero que nada, ¿cómo viste primero así el encuentro, la exposición, los distintos veterinarios y muchos estudiantes, como siempre aquí, no? Mucha gente, ahí me entero que hay mucha gente de Paraguay, invitados, me parece que son alumnos de Quinto, el Doctor Osorribas, que nos contaba ayer a la noche y mucha, mucha gente, auditorio lleno, colegas de España muy divertidos, muy buenos, que nos vienen a contar cosas, la verdad, muy interesantes, así que aprendiendo un montón de ellos, muy, muy bueno. Fantástico, y de tu parte, digamos, ¿cuáles van a ser las charlas y por qué decidieron, digamos, con el equipo también de Drovet, me imagino, avanzar con ellas? Mirá, ayer justo hablábamos con Carlos y fui yo la que le pregunté por qué me convocaste, como esto de qué lindo estar con Drovet y me dijo primero porque creo que la mascota del futuro es el gato, me encantó porque pienso lo mismo y que hoy, digamos, la mascota del futuro ya no es tanto el futuro, el gato, hoy el gato es una mascota que ocupa un lugar muy importante en la familia y me preguntó también qué temas querés dar, no fue un poco imponer los temas, sino, bueno, qué te parece y pensar cuáles son los temas que yo por ahí doy últimamente o cuáles son los temas que nos parecen más un desafío diagnóstico a la hora de la camilla de todos los días, un poco que tiene que ver con ciabet y dolor o no tanto y es desafíos diagnósticos como la gingivofausitis, que es el dolor de la boca del gato cuando están asociados a virus y a cosas complicadas y leucemia felina como el gran desafío de todos los días, así que me parece una buena dupla de temas que va uno ahora un ratito y otro mañana y ahí vamos a desasnar un poco algunas dudas, tratamientos nuevos, debatir, va a ser un bastante debate y un juego que propongo un poco también para divertirnos, eso es un poco la idea Bien, súper didáctico, mencionabas esto de que el gato de alguna manera tiene cada vez más presencia en los hogares, eso se da solo aquí, se da, viene de una tendencia del exterior ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, hoy justo voy a mostrar una estadística y te diría que Francia es el país que se está acercando casi a perro, o sea, la estadística de perro es casi igual al gato En Argentina estamos un poquito lejos todavía, pero creo que vamos ahí con la tendencia, el resto de los países estamos todavía un poco más lejos, pero hay algunas, se van a sorprender cuando lo vean Yo creo que vamos como en camino ahí, creo que también tiene que ver un poco con la idiosincrasia de las familias y demás, pero creo que va por ahí Y que hay mucha gente que le gusta más el gato como a mí y muchos otros que uno pregunta y es, ¿qué te gusta más? Y me gusta más el gato Y bueno, sí, son más lindos Sí, más independientes además, siempre dicen Sí, sí, tiene que ver creo que un poco más también con eso Bueno, clarísimo, como siempre Nati, muchísimas gracias Y me gusta motivar por estar como siempre acompañándonos a nosotros con todo